Estamos aquí para tratar de que se baje el nivel de corrupción, que haya más república, división de poderes, justicia independiente, más seguridad, básicamente por eso. Aquí hoy para defender la constitución nacional, para que el gobierno defienda la constitución nacional y para la existencia de plenas libertades que nos merecemos los argentinos. Yo vengo a esta manifestación básicamente porque estoy cansado de que el gobierno gobierne para una minoría corrupta. No quiero que se vayan antes, tienen que cumplir los plazos constitucionales, pero tienen que empezar a gobernar en serio y a dejar de robar y a darle a la población lo que a la población le hace falta, seguridad, justicia, educación. Tienen que demostrar de dónde sacar los patrimonios absurdos que han hecho en los últimos años, que no tienen puntuificativo alguno y terminar con todo el clienteanismo y la corrupción de una vez por todas y dedicarse a gobernar, porque le piden a los gobernadores, opositores, eso, que se dedique a ella a gobernar también. Estoy sí por la libertad de información, no estoy para que se vaya Cristina, estoy para que gobierne sin corrupción, respetando la república, respetando las instituciones. Sí estoy acá para que la ANSES sea de los jubilados, estoy acá para que, bueno, en fin, tengamos una justicia que realmente sea para todos y nos juzgue a todos de igual manera. Estamos acá porque no estamos a favor de lo que está haciendo este gobierno, con su autoritarismo, con sus políticas económicas, porque nos miente, porque roba, porque nosotros como familia joven no podemos progresar, porque cada día nos cuesta más y trabajamos más, todo nos cuesta y queremos que nos escuchen y que vivimos en democracia.